Yamaha en México se formó oficialmente desde el 2 de octubre de 1958 y hasta la fecha nos sigue cautivando con sus atractivas y confiables motocicletas en esta ocasión visitaremos la sucursal de Yamaha Reforma ubicada en Oaxaca de Juárez donde preguntaremos por sus planes de financiamiento servicio post venta y por qué no por sus motocicletas demo hola moteros y moteras mis hermanos del manubrio el día de hoy me encuentro en Yamaha de Fuerza Aérea Mexicana Reforma no sé cómo la conozcan esta sucursal el día de hoy venimos aquí a esta sucursal porque vamos a hablar un poco del servicio post venta planes de financiamiento refacciones y accesorios todo lo que nos encontramos en esta sucursal de Yamaha Reforma vamos a darle un pequeño recorrido en todas las motocicletas que están exhibidas en el stock nos encontramos acá a la R3 encontramos a la FZ25 encontramos FZX igual FZX pero en otro color tres colores azul negro y anaranjado y ya le hicimos unos vídeos a estas motocicletas cuando las ensambla encontramos a la JBR igual JBR 125 Express pues ahorita Israel nos va a dar toda la información acerca de los puntos que están apareciendo aquí en la pantalla servicio post venta refacciones y financiamiento para sacar una Yamaha de este lado nos encontramos al área de Maxi Scooters nos encontramos a la M Max en dos diferentes versiones nos encontramos más acá el RAI ZR 125 igual en el color azul que se ve bastante chulo nos encontramos igual a la misma moto pero en color rojo hola buenos días mi nombre es Israel Sandoval soy el encargado de la sucursal Yamaha Reforma aquí en la ciudad de Oaxaca nos pregunta sobre los planes de financiamiento si tenemos planes de financiamiento tenemos tres sistemas de financiamiento el primero es con Yamaha de este motor de México directamente la segunda opción que tenemos es con Acrimex o también por medio de Santander este en las tres opciones los requisitos básicos que nos piden es INE comprobante de domicilio y comprobante de ingresos para las tres opciones de financiamiento un año después de su llegada a México llegó el primer presidente directo desde Japón con la finalidad de establecer la firma como líder en ventas de motocicletas dando como resultado que en unos años una motocicleta era ensamblada en 30 minutos de este lado está exhibida la Teneré 700 vamos a conocerla un poquito más tiene incluso un vamos a poner amplio incluso tiene un cuarto especial para esta motocicleta Teneré 700 igual ya le hicimos un video a esta motocicleta donde pues prácticamente llega de con la caja y le empiezan a ensamblar los técnicos fue en otra sucursal pero pues también tenemos video de esa motocicleta vamos a proceder al armado de acuerdo al manual de servicio vamos a pasar a la parte de refacciones de refacciones de accesorios nos encontramos exhibidos lo que es impermeables todo lo que son ligas el área de cascos más mallas encontramos de este lado pues cajas estas se ven bastante chidas se ven muy buenas más impermeables y nos encontramos el área de llantas y anaqueles de aceites y todo lo que son refacciones en esta parte de acá por lo que veo pues el servicio post venta como nos decía Israel pues está bastante completo nos encontramos igual en el área de cascos ok para el servicio post venta nosotros a las unidades todas las unidades que vendemos aquí con nosotros cuentan con dos años de garantía lo que es parte motor y parte chasis el servicio que les damos post venta es primer servicio de todas las unidades es gratuito para nuestro cliente únicamente las unidades que cuenten con filtro de aceite es el costo que tendrían que cubrir lo que es el filtro de aceite posteriormente los servicios o mantenimientos preventivos son cada tres mil kilómetros o cada tres meses a un lado esto pues bueno lo que es garantía el servicio de refacciones todo lo contamos aquí en la sucursal tenemos los las tres áreas ventas sistema de financiamiento refacciones y servicio nos vamos a pasar al área de estallar área de servicio en este caso pues aquí ya los técnicos están trabajando con con las motocicletas también haciéndole servicios a cada una de las motocicletas como nos dijo Israel el servicio pues viene en la compra de tu motocicleta el primer servicio de todas las unidades es gratuito para nuestro cliente aquí es donde ponen a punto tu motocicleta cuando recién compras pasa por esta área donde revisan todos niveles de aceite, torque por ahí hicimos un vídeo anteriormente cuando cuando llegaba precisamente la FZ y la Teneré cuando le hacen todo el servicio todo el checklist antes de salir a la venta el tiempo de duración para lo que es autorización de crédito son de dos a tres días es bastante rápido una vez que es autorizado el crédito el mismo día que se hace el pago de la unidad ese mismo día se les puede entregar la unidad a los clientes finales podemos ver los reconocimientos igual de todos los mecánicos todo su equipo que tiene prácticamente está muy muy completo el taller a lo mejor es un poquito más chico como lo podíamos ver en el vídeo anterior de Yamaha símbolos pero cuenta con todo lo necesario para el servicio de tu motocicleta partes básicas para un mantenimiento como son balatas, filtros, chicotes, todo lo tenemos en stock regularmente las piezas que tardan un poco más en surtir son las piezas de colisión pues son cubiertas, tanques, tapas esas tapas, esas partes normalmente son sobre pedido regularmente si las hay en México son ocho días habiles en lo que tardan en llegar si no las hubiera en plantas si tardan un poco más aproximadamente de 15 a 30 días en estar surtiendo este tipo de refacciones pero ya serían refacciones así muy específicas muy específicas un tanque, una tapa, una cubierta pero lo que es el stock básico que son filtros, balatas, neumáticos, palancas todo eso lo tenemos en stock todo tiene garantía en la motocicleta únicamente lo que no nos dan garantías en baterías lo que es parte motor, parte chasis son dos años suspensión y sistema eléctrico es un año y este, te digo, lo único que no aplica garantía es la batería ¿por qué no aplica garantía en batería? ¿por qué? porque hay veces que los usuarios este, ponen algún sistema de alarma un sistema GPS, luces auxiliares entonces todo esto va en decremento de la vida útil de la batería es por eso que no, no entra dentro de lo que es la no, no cubre lo que es la garantía de la batería además de Japón y China Yamaha tiene fábricas en otros países para satisfacer la demanda local y reducir costos algunas de estas fábricas se encuentran en países como India, Indonesia, Tailandia y Vietnam te comentabas que tiene motocicletas demo en esta sucursal así es, contamos con dos unidades en este caso tenemos el modelo Fasino 125 y la unidad Ray Z 125 igual, las dos son modelos nuevos que acaban de entrar al mercado y en la sucursal contamos con dos unidades ¿para qué? para que los clientes vengan, las prueben y tengan una sensación más fiel y se les pueda facilitar la compra o la decisión de la compra final exactamente, la verdad es que hay muy pocas marcas que pues hacen eso y uno no solo basta con ver la motocicleta exacto, a veces que el cliente quiere por lo menos arrancarla ver cómo prenden sus luces, sus direccionales aquí la ventaja que tenemos es que tenemos ya las dos unidades activadas este, el cliente viene, presenta su licencia o su ruine se le puede prestar la unidad para que le dé una vuelta de recorrido en Yamaha Simbolos Patriot que motos tienen en Yamaha Simbolos Patriot te contamos también con una Ray Z y con la MT15 MT15 perfecto, pues te agradezco Israel de nada, estamos para servirles, buen día gracias 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 gracias